Bienvenidos amigos, feliz de que nos volvamos a encontrar en otra entrega más de Respuestas en 30 Minutos. Soy Elaine Félix y como de costumbre, todo un honor compartir con ustedes media hora de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Analizaremos si nuestros profesoras y profesoras están capacitados para enseñar educación sexual. Expertos indican cómo se pueden manejar las adicciones y si realmente las personas adictas se pueden curar. Explicaremos cuál es la importancia de que la mujer posea autonomía financiera, sobre todo en los casos de violencia y maltrato. De inmediato iniciamos con el contenido de hoy. De acuerdo a la Asociación Dominicana por el Bienestar de la Familia Profamilia, la falta de información y de educación sexual es uno de los factores de mayor influencia en el embarazo adolescente y en el contagio de las infecciones de transmisión sexual. La encuesta nacional de jóvenes reveló que 88 de cada 100 jóvenes del sexo femenino y 76 de cada 100 jóvenes del sexo masculino estaban de acuerdo con que se impartiera educación sexual en los centros escolares. Sin embargo, la realidad es que nuestros profesores y profesoras no están preparados para impartirla. Sobre este tema, una encuesta realizada a través de respuestas.com reveló que el 100% de las personas encuestadas sí está de acuerdo con que se incluya la educación sexual en las escuelas para evitar relaciones a temprana edad y otros comportamientos de riesgo, porque a los padres y madres se les hace difícil abordar el tema con sus hijos. Desde el año 1996, el Ministerio de Estado de Educación de nuestro país ha venido ejecutando el programa de Educación Afectivo Sexual, PEAS, con el propósito de la promoción de los valores, las capacidades afectivas, el cambio de actitudes y prácticas y la calidad de la educación. El estudio que se hizo previo a este proyecto para conocer las debilidades y necesidades que posee la sociedad indicó que las maestras reconocen que le huyen al tema de sexualidad y las orientaciones confirmaron que el tema de las relaciones sexuales nunca se da de manera formal, sino que se ofrece de una manera rápida cuando se habla de VIH-SIDA. En Expuestas.com quisimos medir las fuentes desde donde las personas aprendieron educación sexual a través de una encuesta. La misma reveló que 111 personas aprendieron con libros y revistas, 85 personas con el internet, 74 personas con experiencias personales, 71 personas a través de amistades, 83 personas en centros educativos y 35 personas restantes aprendieron sobre educación sexual a través de sus padres o familiares. Es importante que todo programa de educación sexual esté centrado en los valores y que sea lo suficientemente rico en información clara y científica para que la sociedad pueda adquirir las herramientas necesarias que los ayuden a tener una vida sexual plena y saludable. Es necesario que los profesores y profesoras reciban antes una formación y capacitación sobre el tema, ya que muchos pueden tener conocimientos sexuales basados en mitos y en creencias populares, lo que transmitirán a sus estudiantes. Conozcamos lo que piensa la gente sobre este tema. No se relacionan con ese tema. Hay mucho de ellos que da como vergüenza hablar de eso y además como que no sé, hay muchas personas que lo cogen a relajo. Creo que no todos, muy pocos están orientados para orientar a la persona, a los estudiantes, a los alumnos sobre la educación sexual. No. ¿Por qué? Porque todavía falta más educación para ellos, para que ellos puedan educar a otros. Todavía hay cierto tabú de que pregúntales a tu mamá. A la familia y a la sociedad les toca consumir y tomar decisiones sobre la base de la educación y del conocimiento, así como fomentar los valores. La vida no puede ser vivida desde la ignorancia y desde los prejuicios. Debe ser vivida con conocimiento. Al entrar en contacto con nuestra realidad debemos ser capaces de discernir entre los que nos puede afectar y los que no. Nos vamos a una pausa. Al regresar conoceremos cómo se pueden manejar las adicciones y más adelante analizaremos cuál es la importancia de que la mujer sea independiente en el tema de su dinero y sus gastos personales. Continúen en sintonía y recuerden que también pueden vernos en vivo entrando a cdn.com.do. Regresamos en breve. ¡Gracias!